Sí, yo creo que es de esa manera. Y en lo de Godoy, lo que te decía Pablo es real. También le dijo a la producción que por el primer día de enero que comenzó el trabajo de Godoy, no sonó su teléfono a las seis de la mañana recibiendo el llamado actualizado del presidente Costa. ¿Eso qué significa? Bueno, que ya es como todo ocurre, ¿no? Ya no sonó el teléfono, así que ya está afuera, ¿no? Eso me parece que es lo real, pero no le han oficializado tampoco a Godoy. Eso es lo último que dijo el paraguayo. Y en la lista yo creo que sí, el Pampa Viaggio como que creo que comienza a tomar forma. Él quiere dirigir en Bolivia. Sí. Él se ha sentido muy bien cuando dirigió a Die Strongest. El trato fue bueno, lo decías en la editorial. El hecho de que no terminó por ahí de repente alcanzando lo que él quería también, el objetivo mayor que era ser campeón con Die Strongest. No se le permitió las condiciones, bueno, de lo que ocurrió el año pasado. Pero ahora podría encontrarse con un All We're Ready que no conoce, ¿no? Al que lo enfrentó también como director técnico de Die Strongest. Y eso de Paulucci, te comento, Pablo, que tiene ya sonando del año pasado, antes que vuelva Godoy al equipo de All We're Ready. Por ahí de repente se da, también está sin dirigir, después de que sacó campeón a la Catónica y luego fue reemplazado en una campaña que no fue buena en la Copa de los Tóneos. Podría ser una opción. Me dicen también Rodrigo López. Hay una serie, tú sabes en este momento que las carpetas llegan y hay que elegir, ¿no? Y por ahí de repente de lo que uno tiene a mano, lo que está o lo que es conocido en lo del Papa Biasu. Eagle Sports.